Vamos a montar el bloqueo remoto de una horquilla SIDI. Primero pasamos el cable, ajustamos la funda y tiramos del cable bien. Segundo, ponemos la palanca, así. Hacemos coincidir este punto con esta raya, porque el cable tiene que pasar por esa muesca, que es lo único que lo hace guiar, porque todo lo demás es plano. ¿Veis? No hay ninguna guía para pasar. Una vez puesto así, esa es la pestaña que hace que no se caiga el cable, con lo cual hay que tener cuidado porque a veces es complicado volverlo a poner. Sujetamos, porque se nos moverá, si no lo sujetamos la pieza. Vamos a probar a ver si va. Pues ahí lo tenemos. Vamos. 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 Gracias por ver el video.